El actor chileno Christian de la Fuente prefiere no meterse en camisa de once varas y así disculpa los insultos que realizó el líder de la agrupación Maroon 5, Adam Levine, a sus compatriotas chilenos. Yo no quiero ser el abogado del diablo, pero vuelvo y repito, es fácil ver una cara de la moneda, pero también si a una persona le dicen que va a ir a un concierto y no va a ir a un programa de televisión, si llega y se encuentra con una cámara, también hay que ver las dos caras de la moneda. Y si él después pide disculpas, creo que los seres humanos todos nos hemos equivocado alguna vez en la vida y que no hay que crucificar a la gente porque comete un error. Es fácil en un momento de enojo que él haya dicho ciertas cosas de las cuales se arrepintió y pidió disculpas, entonces también creo que no tenemos que quedarnos pegados en los errores que comete la gente y hacer noticias. Yo puedo decir, insultó a mi país, lo odio, que se muera, también, claro. Pero ¿para qué vamos a caer en eso? Yo no quiero violencia, no quiero pelear con nadie, creo que no hay que seguir peleando. Insultó a mi país, ok, tampoco insultó a mi país, dijo que el concierto era un concierto de baja calidad, tampoco, si tú ves bien lo que dijo en inglés, lo tradujeron de otra forma buscando la noticia amarillista. Pero si tú escuchas bien lo que él dijo en inglés, estaba enojado porque le habían mentido, que no era un concierto, que era un programa de televisión. Entonces, y ahí usó la palabra refiriéndose a la baja calidad del programa de televisión, no de la ciudad en sí. Cristian acudió a la develación de la placa por las 100 representaciones de la puesta en escena Sugar. ¡Listos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos!